La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad, ya sea leche materna o leche de fórmula. Si quieres mantener la lactancia materna, debes extraerte leche y crear un banco para cuando te ausentes de casa. En este vídeo de Parabebés te explicamos cómo y dónde almacenar la leche materna. 1. Escaldar para mantener el sabor. Hay bebés que rechazan la leche materna descongelada porque su sabor ha cambiado debido a una enzima presente en ella llamada lipasa. Para evitar que esto suceda, puedes escaldar la leche recién extraída. 2. Guardarla inmediatamente. En caso de que te hayas sacado poca cantidad, puedes juntar la leche de varias extracciones del mismo día una vez que las dos estén a la misma temperatura. 3. No llenar las bolsas. No llenes las bolsas mucho si las vas a congelar porque la leche se expande y puede rebosarse del recipiente. Lo mejor es guardar varios recipientes con poca cantidad de leche para no tener que desecharla si el bebé no la toma toda. 4. Etiquetar. Debes etiquetar correctamente cada envase con la fecha de extracción e ir sacando los envases del más antiguo al más reciente. 5. En el fondo del frigorífico o congelador. Para almacenar la leche materna puedes usar el frigorífico y el congelador. El mejor lugar para guardarla es al fondo del mismo, evitando dejar la leche en la puerta ya que al abrirla y cerrarla puede perder frío y verse afectada. 6. Repartir. Además de crear un banco de leche materna en tu propia casa, también puedes llevar recipientes llenos a casa de algún familiar, porque en el caso de que se vaya la luz y se descongele todo lo que tenías guardado, perderás toda la que te hayas extraído. 7. ¿Dónde almacenarla? La leche materna la debemos guardar preferiblemente en los recipientes indicados para ello. En caso contrario, nos tenemos que fijar en que sean aptos para uso alimentario, libres de BPA y que estén en buen estado. 8. Tiempos de conservación. Según la Organización Mundial de la Salud, la leche materna puede conservarse siguiendo estas recomendaciones. El período de tiempo que se mantendrá en buen estado y conservando sus propiedades depende de dónde la almacenemos. A temperatura ambiente puede conservarse entre 6 y 8 horas desde su extracción. En el frigorífico durará en buen estado entre 3 y 5 días después de ser extraída. En el congelador, en el caso de que sea independiente, podemos guardarla hasta 6 meses y se conservará adecuadamente. 9. Una vez descongelada. Una vez la leche se ha sacado del congelador, se puede conservar a temperatura ambiente hasta 4 horas como máximo y en el frigorífico hasta 24 horas. Una vez descongelada la leche no se podrá volver a congelar y la que sobre debes desecharla. Aquí arriba te dejamos un vídeo sobre el Baby Let Weaning, para que conozcas la alimentación complementaria y cuándo empezarla. Nos vemos en el próximo vídeo de Para Bebés.